Skipper, mira la cámara, yo estoy grabando. Ah, hola, yo soy Skipper y bueno, mis hermanas y yo básicamente hoy estamos aburridas, así que decidimos grabar este video para ustedes. Gracias por ver el video. Esta es la fiesta de Karaoke, venga la música. No, esta es la fiesta. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¡No! ¡You're gonna hear me roar! ¡Hola! Soy Chelsea y les voy a cantar Set Fire to Rain de Adele. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!